Hola a todos, nosotros somos Rompe Vacío Nada, les vamos a contar un poco de qué se trata este nuevo EP que finalmente vamos a presentar Es un EP que lo grabamos pre-COVID Así que bueno, está calientito, estamos muchas ganas de tocarlo Y bueno, hay una mezcla un poco de sonidos de vuelta, distorsionados acá bien del litoral, bien de las colonias La idea es tener una propuesta diferente Y bueno, siempre conservando esta estética del trío y del rock Así que nada, esperemos que los podamos ver pronto Ahora en la fecha del 17 en el cine Ahora un poquito les vamos a contar de qué se trata el show que tenemos armado Hay un par de sorpresitas que no les vamos a contar Las canciones del EP son 5 Hay 4 canciones completas con voz y todos Y hay un instrumental que hicimos con Manu Ponzo Que hoy ya no está acá en el país Pero sí, lo aprovechamos en un momento Y brindó su magia en un tema instrumental Y sí, son 5 en un EP Es un disco, nosotros tenemos la suerte de tener un lugar como este propio Y bueno, hizo que la pandemia No se sintiera tanto Hay artistas y bandas que prácticamente no se vieron en un año y medio Y nosotros más que mal tuvimos la posibilidad de seguir trabajando Y bueno, todo este tiempo que no se pudo tocar Se estuvo laburando En este caso, te digo, tenemos la posibilidad de nuestro estudio Y bueno, estuvimos grabando De hecho, ya hay un tercer disco Que no vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Pero más adelante Pero que también está grabado Se está mezclando Se está terminando Este, bueno Nada Este Digamos, mucho por hacer No había en pandemia, ¿no? Creo que para todo es igual Este, y bueno El tiempo hay que aprovecharlo Y se aprovechó para componer Y para justamente darle forma a este disco Que La verdad que estamos Muy contentos con el resultado Ya sea El resultado de las canciones Que para nosotros son muy lindas Y el resultado sonoro, ¿no? Este Así que la intención es que Que el viernes Este Para nosotros va a ser una linda prueba, ¿no? Porque realmente es la primera vez que Que hacemos un show formal Donde nosotros somos justamente los protagonistas Y Y bueno Es una jugada a ver si realmente Este La gente no va a ver, ¿no? La gente en general, ¿no? Esto está apuntado no solamente a la gente del rock Si no apuntamos a que Mucha gente de mediana Mayores Este Bueno De todas las edades Vayan, concurran Porque la vamos a pasar bien Este Vamos a tener una hora Algo de música Y Y bueno Esa es la idea Así que La verdad que para nosotros Sería una satisfacción Este Tremenda Este Poder ver un cine A ver No vamos a ser muy Excelente No repleto No repleto Pero Con una buena Respetando los protocolos Si Por supuesto Eso siempre se hizo Este Pero la verdad que Estaría buenísimo Que Ver un cine Con Bastante Bastante público Para nosotros Sería Pardo Las canciones Por lo general Suelen Salir De algún lugar Y Después Acá entre los tres Las vamos trabajando Yo siempre Viste Me armo ahí Algún beat La bata Todo Me gusta Viste Grubear mucho Acá Fanto Siempre le tira Algún acorde Y bueno Acá El tripa Siempre con el bajo Al palo Y siempre Salen cosas Viste Es como que Tratamos de no pensarlo Mucho Le buscamos Una estética Muy generalizada Las canciones Y siempre Terminan yendo Para un lado Así que En realidad Pablo es Bastante Humilde Digamos El principal Compositor Y donde sale Todo Es de él Y nosotros Por supuesto Que le ponemos Nuestra impronta Nuestra Alguna que otra idea Los arreglos Sobre todo Fundamental Digamos Participamos Mucho De los arreglos Y de ese tipo De cosas Pero el principal Compositor Y las ideas Son de él Sale de su Guitarra Así que Es así De todos modos Este trio Siempre suena Un 30% Cada uno Viste Siempre la idea De este trio Es que sea Una banda Que suene fuerte Inclusive En las canciones Más tranqui Que sea Un audio Completo Por lo menos Es lo que siempre Intentamos hacer Que Que se yo Que la batería Suene grande Que la guitarra Suene grande Que el bajo Suene grande Y bueno Que te trate Que te llegue Por ese lado Por el lado Del volumen Y de la potencia El EP Se trata un poco De eso Y bueno Ahora lo que vamos A hacer en el cine Un poco Es traer Justamente Estos temas Del EP De tratar De tocarlos Lo más fuerte Posible Y bueno Y un poco Algunas sorpresas Va a haber También En el cine Vamos a traer Unos temitas Que no tocamos Nunca Algún cover También Para que la gente También sepa Y presentar También canciones Del primer EP Que no lo pudimos Presentar Tampoco formalmente Y vamos a tener Un invitado Muy especial También Que lo van a descubrir Ahí en ese momento Si si Así que bueno Nada Estamos muy felices De decirle Que vamos a estar Tocando ahora Ojalá que Todos puedan ir A disfrutar Este evento Que hace un montón Que queríamos hacer Algo así Y bueno Obviamente Cabe mencionar Que van a estar Los chicos de Zapada Jam También abriendo la noche Así que va a ser Un momento Para disfrutar Ahí La familia Todos Este En que horario Arrancamos esto A partir de las 8 y media Si Abren las puertas 20, 30 Bien 23 Y la entrada Cuanto era Cuanto era la entrada La entrada La entrada Anticipada Socios 250 No socio Anticipada 300 Y en puerta 400 Bueno Que más querés Se trató De Se trató De Buscar Lo más Económico Posible Y esos son Los precios Yo creo que Dentro de lo lógico Dentro de todo Me parece que Es muy poco Así que bueno Los esperamos a todos Para esta fechita Que se viene Y bueno La onda es rockear Una banda Y que nos vayamos Todos contentos De nuestra casa